presenta. La temperatura actual de 18 grados centígrados y como siempre la información más relevante que tenemos para compartir con ustedes, con temas que tienen que ver con la realidad del país, lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a hacer un repaso completo de todo eso. Y vamos a arrancar entonces con nuestros titulares. Esto es por el debido proceso, o sea, no es un caso concreto, no es un caso específico. Ese es el debido proceso y el derecho de defensa que todos los guatemaltecos tienen. Es que efectivamente el expresidente Pere Molina trata de votar todas las instancias para recuperar sus bienes que mantienen medidas cautelares. La existencia y el aumento patrimonial personal de Ingrid Rosana Valdetti en días con recursos provenientes de actividades ilícitas o delictivas o en su caso carentes de justificación algún y quien ostentaba el cargo de vicepresidenta de la República. El juzgado inicia el juicio de extinción de dominio en contra de Mansión Los Eucaliptos relacionada con Roxana Valdetti y valorada en 19 millones de quesanos. Entonces sabemos de aquí hay un acercamiento, pero de ahí a que se sienten a negociar, a poner los puntos específicos, todavía no hay. Nuestros niños nos esperan en las escuelas, nuestros niños están ahora. Le vamos a contar que justamente maestros a nivel nacional han tomado como protesta varias direcciones departamentales y exigen mejoras al reino magisterial. Autoridades de los ministerios de educación y de salud entamblaron mesas de diálogo con los sindicatos de cada cartera. Presidente Morales presentará al Congreso de la República el nuevo pliego de cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Detalles en instantes. Noticias de lo que sucede en el mundo y es que soldados y rescatistas buscan más víctimas entre los derrumbes que ocasionó la tormenta Tropical Earl en México. En más detalles importantes, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió encontrar una solución global al problema de los refugiados. Importantes noticias del deporte y es que destacamos a nuestro velerista Juan Ignacio Megli, que finalizó en el puesto 16 en el inicio de la navegación en vela en los Juegos Olímpicos de Río. Además, el francés, el Pogba, ya encuentra en Inglaterra, donde se realizan los exámenes médicos previo a su presentación con el Manchester United. En noticias del mundo del espectáculo, le comentamos que Lindsay Lohan rompe el silencio después de que aparentemente fue agredida por su novio. Entérese de esto y mucho más hoy en BLM Noticias. Cinco de la mañana con 48 minutos hacia Arranca y vemos este amanecer ya con algunos tintes rosados, azules, con 18 grados la temperatura actual para todos los que ya se han levantado. Buen día. Estos colores de una mañana fabulosa que nos está esperando además. Usted puede, a través de la pantalla de Guatevisión, tener una ventana de lo que está sucediendo en Guatemala, cómo está amaneciendo en nuestra ciudad capital, lo único que hace falta es usted con una sonrisa, con esa buena energía y con las ganas de hacer bien todas las cosas que usted tenga planificadas para esta jornada. Ha llegado el 9 de agosto, 5 con 49 minutos y le decimos a usted donde sea que se encuentre, muy buenos días. Y como siempre con la posibilidad de conocer lo que va a pasar con las temperaturas el resto de la jornada, siempre es un tema importante. Hay que empezar a recorrer el país y por lo menos tener un anticipo de lo que puede ocurrir en las calles guatemaltecas. Y para ello le damos los buenos días a lo bien quinto que ya está con nosotros. Buenos días compañeros, buenos días a todos en casa. Estamos iniciando la jornada, iniciando un nuevo día, conociendo también lo más importante con respecto al clima y las temperaturas. Vemos a continuación entonces que nuestra temperatura actual es de 18 grados centígrados con posibilidades de lluvia de un 90%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 47 minutos. El sol se estaría ocultando hoy a las 6 de la tarde con 28 minutos. Dos ondas tropicales están afectando la península de Yucatán, también una onda del Caribe y por supuesto el territorio nacional se estaría viendo afectado entonces por estos cambios climáticos con altas posibilidades de lluvia para iniciar hoy la jornada, pero también para el resto de la semana. Cielos parcialmente nublados es lo que nos espera para hoy. Más adelante como todos los días le estaremos dando a conocer las temperaturas para los próximos cuatro días ya al inicio del fin de semana y también cómo se encontrarán las extremas en cada uno de los departamentos y todo el territorio nacional. 5 de la mañana con 50 minutos estamos iniciando. Muy buenos días. Bueno, gracias, Lorraine. Vamos inmediatamente con nuestros compañeros que ya están listos para empezar con la información. Buen día, Crista. Buen día, Pedro. Muy buenos días. Buen día, María. Feliz martes. Martes ya, ¿verdad? Así es. Arrancando una nueva jornada con varios temas, con varios puntos importantes sobre la agenda, no solo del país, sino del mundo. Tenemos que hablar justamente de lo que sucede en el mundo, específicamente, bueno, en Sudamérica. Nos vamos a Brasil, pero no de los Juegos Olímpicos. No, 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 para nada. Hoy es un día crucial para Dilma, Rousseff, compañeros y a todos en casa. Muy buenos días, porque, pues, el Senado brasileño inicia la primera sesión para, de una de las dos votaciones para el juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Uno de los días más importantes y cruciales para la vida política y la carrera política de Dilma Rousseff. Estaremos muy pendientes y esta es una noticia importante del plano internacional, así como muchas otras que estaremos destacando. México también sigue buscando más afectados por la torre. Terrible la situación de Puebla, realmente solidaridad con todos nuestros hermanos mexicanos. Pero volviendo al tema de Brasil, hablamos ahora de las Olimpiadas y este medallero que, por lo menos, ya trae dos para Latinoamérica, la República Argentina y Colombia, con dos medallas. Eso ya nos va haciendo sentir mejor, ¿verdad?, los latinoamericanos. Sí, bueno, y lo encabeza Estados Unidos y, si no estoy mal, China va por allá en segundo lugar. Y entre algunos detalles importantes de las Olimpiadas, pues, la revista Vogue, pues, ahora más que eso. Destacó a los guatemaltecos. Destacó a la delegación de Guatemala por su vestuario, como uno de los mejores de Río 2016. Es un orgullo. Y hay muchas esperanzas, hay muchas esperanzas con la delegación guatemalteca. A Maegli, pues, le fue un poco complicado que iba en el puesto 16 de 20, pero le toca otra competencia más. Y, entonces, esperamos después que le vaya mejor. Muchísimas gracias. Y vamos a hablar de muchos temas hoy. El tema central tiene que ver con los pueblos indígenas. Un día importante para todas las comunidades, para toda la representación, por supuesto, de nuestro país, tomando en cuenta que después de tantos años de la firma de los Acuerdos de Paz, hoy se sigue reclamando derechos que son fundamentales y que realmente no están en la mesa de negociación porque se tiene que cumplir sí o sí. Y los pueblos indígenas hoy siguen reclamando tener mayor protagonismo dentro de la realidad en la sociedad guatemalteca. Justamente de eso estaremos hablando. Tendremos llamadas telefónicas, entrevistas con personajes clave que nos darán un panorama desde su punto de vista qué es lo que ha sucedido desde ese punto tan importante como tú lo mencionabas, Ricardo, como lo eran los Acuerdos de Paz. Los derechos de los pueblos indígenas. Un tema importante que hemos tocado en reiteradas ocasiones, pero que siempre es bueno traer nuevamente a la agenda para conocer qué está ocurriendo, cuáles son las peticiones puntuales, cuánto se ha avanzado o no en el tema de los Acuerdos de Paz luego de su firma y, por sobre todas las cosas, los principales reclamos en cuotas de participación, por ejemplo, en puestos políticos que tiene este sector del país. Por eso, hoy la pregunta del día se desprende de esto. Y vamos a ver entonces con Pedro Chandiano de qué manera usted puede participar en la misma. Muchas gracias, compañeros. Así es, como siempre le planteamos a usted una pregunta y esta vez una pregunta cerrada. Y usted tiene dos opciones para responderla. Y si no le basta, también tenemos entonces nuestro hashtag para ponerlo a su disposición para que usted comente con nosotros y sea parte del tema del día. La pregunta es la siguiente, ya está colocada en pantalla. ¿Cree que existe avance en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el país? ¿Sí o no? Los valores están en cero, pues ya dentro de poco usted estará votando. Y también dándonos su opinión al respecto. Recuerde la etiqueta de hoy, BLM Derechos Pueblos. Pues es así, entonces, como le damos la bienvenida a BLM Noticias para que usted también se ponga al tanto con nosotros. Feliz martes y empezamos desde ya. En la pregunta del día, usted puede empezar a participar en redes sociales. Faltan seis minutos para las seis de la mañana y ya le estamos informando de los hechos importantes del país y el mundo. Y vamos a comenzar analizando la portada de Prensa Libre a continuación. Prensa Libre presenta. Bueno, ¿cuáles son las reformas relegadas dentro del Congreso de la República? Sobre todo los cambios a la ley electoral, las propuestas del Ejecutivo. Un tema importante que vamos a analizar esta mañana. Un amplio recorrido por estas discusiones poderosas, importantes, que se están estableciendo dentro del Congreso de la República para saber qué pasa con este tema. Bueno, y como es costumbre estos días, la fotografía central, ligada a los diferentes momentos que se viven en Río dentro de las Olimpiadas, un triunfo añorado, japonés se convierte ayer en el mejor gimnasta del mundo al ganar el oro por equipos. Bueno, Pérez y Valdetti litigan por los bienes. Sabemos lo que está ocurriendo con las propiedades del presidente de la República, Toprés Molina. También, entre otras cosas, con esta propiedad de Roxana Valdetti en los eucaliptos, lo que muchos definen como una mansión. Pues, obviamente, estarían a punto de perder estos bienes y vamos a conocer un poquito más en los detalles que trae Prensa Libre, pero vamos al interior del matutino de una vez. Hay más noticias para analizar y más a profundidad, además. Así que rápidamente vamos a comentarles qué es lo que se encuentra en el interior de la misma. Empezamos ya con el repaso informativo a esta hora de la mañana para conocer distintos aspectos y efectivamente, Iniciativa insiste en puntos que Congreso relegó. Retomas con las reformas a la ley electoral. En propuesta no se reduce el número de diputados, que se fija en 160. ¿Cuáles son los cinco ejes de los cambios propuestos? Fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, democratizar los partidos, modernizar el padrón, los distritos electorales y también se habla de algo que es fundamental, la organización política. Seguimos analizando el interior de Prensa Libre y cada una de sus noticias más a profundidad. Líos en bloques crean tensión en el Congreso. Las bancadas mayoritarias están en la lucha. ¿Cuáles son estos bloques que se encuentran en disputas? Algunas bancadas iniciaron también los procesos de asambleas para elegir a sus directivos internos. Hablamos de la UNE, de FCN Nación, todos de MR y es que aparentemente la UNE no niega ni confirma. FCN Nación espera resolverlo. El partido todos dice hay cohesión, mientras que MR piensan distinto. El Ejecutivo citó hoy a los jefes de cada uno de estos bloques en la Casa Presidencial y de esta manera poder dejar esta lucha en la que se encuentran estas bancadas mayoritarias. Una noticia más antes de pasar al recorrido que vamos a hacer del plano internacional, donde también hay noticias importantes, pero ¿qué pasa con este punto? Piden alimentos 65.000 familias, mayoría recién en el Corredor Seco. Estamos hablando de la región de 9.620 kilómetros cuadrados. El área conocida como Corredor Seco abarca desde parte de los departamentos del noroccidente, como Bogueterán, Huiquiché, hasta el extremo sur oriental, incluidos Jutiapa y también el departamento de Chiquimula. Esto es lo que tenemos en el plano nacional, pero también hay otras noticias que destacar. Cristian García tiene portadas internacionales. Y empezamos con la portada latinoamericana cada mañana, desde muy temprano, por supuesto a destacar temas interesantes y muy importantes que destacan los periódicos en el mundo. Y ahora destacamos El País, que está en su pantalla y que usted también puede leerlo junto a nosotros. De los titulares más importantes, unas terceras elecciones, dice, no variarían el resultado del 26. Crece la preocupación por la falta del gobierno, la sanidad y la educación. Y también destacan allí una pequeña gráfica de la estimación del voto. En este lugar, el PP, el PSOE, tienen una diferencia. El PP de 32.5 y el PSOE de 23.1. Entre otros temas, también la portada principal es dedicada a Trump, que promete recortes fiscales y proteccionismo. Recordemos que el multimillonario busca relanzar su campaña con la presentación de un programa económico impreciso y también marcadamente populista. Ayer daba a conocer estas palabras y obviamente se destacan en temas internacionales. Esto es El País, nuestra portada latinoamericana. Más adelante estaremos repasando otros diarios del mundo. El ex presidente Otto Pérez Molina trata de agotar todas las instancias para recuperar sus bienes que mantienen medidas cautelares. Y esto es importante destacarlo porque surge todo esto a partir de que termina el caso de cooptación del Estado en su primera fase. Y es que es importante mencionarles que esta vez el ex presidente Otto Pérez Molina se presentó frente al magistrado de la Cámara Penal en donde abogó por sus bienes y que estos no sean extintos por el Estado. Indudablemente comienza ya esta batalla legal. La intención fundamental es tratar de rescatar o mantener, de acuerdo dice la defensa, los bienes que pertenecen a la expareja presidencial. Empezamos hablando del caso de Otto Pérez Molina. En una vista pública ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, el ex presidente Otto Pérez Molina pidió revertir el fallo del juez de extinción, de decretar medidas cautelares e iniciar el proceso de extinción sobre la mayoría de sus bienes. En su interlocución, el general que un día fue investido con la más alta magistratura dijo que se deben respetar los derechos y no abusar de la ley de extinción de dominio. Subrayó que en su caso pidió información que no le fue entregada. El proceso que se ha dado en el tema de extinción de dominio ha habido una violación, primero al derecho de defensa, ha habido también una violación al debido proceso. Igualmente, creo, y ese es el sentir nuestro, que la tutela judicial efectiva también se ha violado. Igualmente, la publicidad de los actos administrativos y la jerarquía constitucional. Juan Francisco Villanueva, representante del Ministerio Público, expuso que el amparo presentado carece.